Bendice este proyecto, bendice a todas las personas involucradas de aquí representadas y bendice el mensaje que Agustín tiene para compartir con tanta gente. Mi Rey, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Let's go. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro primer programa, Karina Yapor, Fierce Talks, en donde tenemos el día de hoy a un invitado muy, muy especial. Por supuesto que queremos llevarles conversaciones interesantes, atrevidas. Y el día de hoy tenemos a un invitado de lujo para este primer programa. Él es un politólogo especializado en contraterrorismo, con maestría en filosofía e impulsor de la nueva derecha. Está con nosotros Agustín Laje, quien está presentando su séptimo libro, titulado Globalismo, Ingeniería Social y Control Total en el Siglo XXI. Qué honor tenerte con nosotros, Agustín, para este primer programa. Bienvenido. El honor es mío. Gracias por haberme invitado. Muchas gracias. Bienvenido. Estás presentando este libro, Globalismo. Y la palabra globalismo suena muy bonita, sobre todo cuando se da en el marco de una retórica de alcanzar la unidad, la paz, la igualdad. Pero empecemos por esto muy básico. ¿Qué significa globalismo? Mira, globalismo es una palabra bastante nueva en el discurso político. Suena a una palabra un poquito más vieja, que es la de globalización, pero no es exactamente lo mismo. Buscando más o menos las transformaciones políticas, llego a esta palabra sobre todo por el tipo de discurso que tiene Donald Trump. Donald Trump es el que hace algunos años ha empezado a hablar de globalismo y de globalismo han empezado a hablar otras fuerzas políticas en Europa y cada vez más también en Hispanoamérica. Entonces, investigando un poco la cuestión, lo primero que te diría es no es lo mismo que globalización. Globalización es otra palabra, es distinta, que nace además en la década de 1980 en el marco de los estudios de la administración de empresas y la economía. Y es una palabra esencialmente económica. Globalización es una palabra económica. Refiere a la aceleración de los intercambios comerciales a nivel planetario. Por ejemplo, tocar un botón y poder mover tu capital desde los Estados Unidos a Alemania. Tocar otro botón y contratar a alguien que está ubicado en la India. Tocar otro botón y comprar mercadería que te la mandan en un barco desde la China. Eso es globalización. Globalismo es un concepto político, no económico. La diferencia entre el concepto político y el concepto económico es que el económico refiere a la forma en que se produce y se distribuye y se intercambia la riqueza y el concepto político refiere a la forma en que son gobernados los hombres. Globalismo es una palabra que refiere a la manera en que somos gobernados. ¿Quién es el que gobierna? Es la gran interrogante atrás de la palabra globalismo. ¿Quién gobierna? ¿Es el Estado nacional el que gobierna? ¿Es el político nacional el que gobierna? Bueno, la palabra globalismo nos remite a un poder que se está concentrando en organizaciones internacionales. Y ahí entramos en un dominio bien complicado que es el de hablar de ciertos temas que las redes sociales censuran mucho, con lo cual yo voy a tener que autocensurarme un poquito en esta entrevista porque no quiero comprometer tus redes sociales. Desafortunadamente es así porque ya parte de este sistema nos tiene en una censura en donde se decide que podemos y no podemos hablar, en donde se censura contenido como tú lo dices precisamente como esto. Y esa era una de mis siguientes preguntas porque tú hablas en tu libro de cómo el globalismo ha provocado que estados soberanos rindan su soberanía a organismos internacionales en aras de alcanzar estos acuerdos supuestamente por un bien común, pero en aras de eso realmente hay muchas cosas en juego. Cuéntanos esas cosas en juego y esas cosas que pierden realmente los estados soberanos. Mira, en primer lugar lo que se pierde es la democracia. La democracia supone la existencia de un pueblo, de una nación. El pueblo no es simplemente una agrupación de personas por azar, sino que es una unidad cultural. Para hablar de nación o de pueblo tenemos que hablar de una unidad cultural, una gente que está unida por lazos de solidaridad, que tiene un pasado común, que tiene un presente en común y que tiene expectativas de futuro comunes, gente que habla el mismo idioma. Es decir, si hablamos distintos idiomas no podemos ser una nación porque no podemos comunicarnos. Gente que comparte además lealtad a cierta simbología, a una bandera, un himno nacional, una escarapela, fechas patrias, una fe común, textos políticos comunes. Por ejemplo, cuando aquí alguien quiere sacar la ciudadanía de los Estados Unidos, se le pide que estudie una serie de cosas y va y rinde un examen. Porque hay que confirmar que esa persona sabe dónde está parada y cuál es la nación a la que le jura lealtad. Entonces, ¿qué es lo que se destruye con el globalismo? Se destruye la idea de nación. Y sin la idea de nación no hay idea de democracia moderna. Ese es el gran problema. Vamos a ponerlo de otra manera. La ONU es el gran epicentro del globalismo. La organización de las Naciones Unidas no hay una nación, sino que están todas las naciones al mismo tiempo del mundo. Entonces, yo pregunto, ¿nosotros elegimos a la gente de la ONU? No, porque tampoco tendría sentido elegirla. Porque somos naciones distintas. ¿Cómo voy a elegir yo al representante belga o al representante de Francia frente a la ONU? Y la gran pregunta es, ¿y por qué el representante de Bélgica o de Francia tiene poder para definir el futuro de los Estados Unidos con un voto en Naciones Unidas? O con las reuniones que hacen a puertas cerradas en Naciones Unidas. El globalismo destruye la idea de pueblo, destruye la idea de nación, destruye la idea de control popular sobre el poder político, destruye la idea de la transparencia de la política, porque todo lo que se resuelve en Naciones Unidas es lo más importante, por lo menos a puertas cerradas. Después a puertas abiertas hacen su puesta en escena, donde parece de que todos se han puesto de acuerdo de manera instantánea. Todo eso viene negociado de antes. O foro de Davos, que tiene una inserción fenomenal en las Naciones Unidas y que, de hecho, su junta directiva ha participado de la definición de algo llamado Agenda 2030. Y de eso quiero que hablemos, porque precisamente, Agustín, en base a esta agenda y a esto que estamos mencionando, hay no solamente metas para control de la natalidad y de la población mundial, pero también metas, por ejemplo, medioambientales, que nos las venden muy bonito, pero que en realidad son mecanismos de control. Y quiero que lo hablemos a detalle, pero tenemos que hacer una pausa. Vámonos rápidamente a la pausa. Quédense con nosotros. Estamos hablando con Agustín Laje sobre su libro Globalismo. Antes de que se retiren, queremos recordarles que pueden ver todo nuestro contenido a través de nuestra plataforma de YouTube y todas nuestras plataformas. Ahí encontrarán nuestro noticiero Voz News de lunes a viernes. Y también estamos disponibles no solamente en YouTube, en las plataformas de Roku, Fire TV. Y si aún no la tienen, vayan y descarguen. El app de voz en su celular es gratis. De esta manera ustedes pueden tener información que verdaderamente representa sus valores sin censura. Compártanla con sus amigos, descarguenla ya y quédense con nosotros porque seguimos hablando con Agustín Laje. Al regresar vamos a hablar de la Agenda 2030 y lo que esto implica y representa en nuestras vidas. Quédense con nosotros. Bueno, seguimos platicando con Agustín Laje sobre su libro Globalismo y tratando de entender cómo el globalismo realmente impacta la vida de todos nosotros. Agustín, nos fuimos a la pausa hablando de lo que es la Agenda 2030, que tiene metas fijas y que ahora al parecer no se van a cumplir y se sigue extendiendo. Platícame un poco y bueno, obviamente a toda la gente que está con nosotros, ¿en qué consiste la Agenda 2030? Bueno, vamos a explicarlo al detalle porque el 99% de la gente no conoce algo llamado Agenda 2030 y sin embargo es la Agenda de la Humanidad según Naciones Unidas. La Agenda 2030 nace en el año 2015 son 17 objetivos y 169 metas que todas las naciones del mundo deberían aplicar. Ahora, su antecedente está en el año 2000. En el año 2000 Naciones Unidas sacó algo llamado la Agenda de los Objetivos del Desarrollo del Milenio. En ese momento eran ocho objetivos que debían cumplirse a más tardar para el año 2015. Como no llegaban a cumplirlos ni estaban cerca de cumplirlos, en el año 2012 en Río Más 20 la ONU dice, oigan, esto no se va a cumplir, vamos a redefinir la agenda, vamos a cambiar esta agenda y la vamos a estirar al año 2030. Ahí apareció la Agenda 2030 con sus 17 objetivos y 169 metas. Esto es bien absurdo, es bien absurdo porque si no pudiste cumplir ocho objetivos, ¿por qué ahora das 17 y 169 metas? Esto es tan absurdo como que yo te diga, Karina, mi objetivo para el mes próximo es comprarme un Ferrari porque me encantan los Ferraris rojos. Y vos me decís, ¿y cuál es tu ingreso mensual? Y yo te digo, mil dólares por mes. Y vos me decís, mira, tu objetivo está mal definido porque no vas a lograrlo, no es realista tu objetivo. Yo te digo, mira, Karina, vos tenés muy mal gusto porque el Ferrari rojo es muy lindo y yo lo voy a tener. Bien, llega fin de mes, nos volvemos a encontrar y vos me decís, ¿y cómo te fue con tu objetivo del Ferrari? ¿Lo pudiste comprar? Y yo te digo, no, ¿sabes qué? Tenías razón, yo no llegué a comprarlo, ese objetivo estaba mal definido. Pero no te preocupes, ahora lo redefino y mi nuevo objetivo para el mes próximo va a ser comprarme la nave espacial que usa Elon Musk. Y vos me vas a decir, pero no seas tonto. Bueno, esos Naciones Unidas no pudieron con ocho objetivos en 15 años y ahora quieren tener 17 objetivos, 169 metas y son objetivos maximalistas. Son objetivos, por ejemplo, hambre cero, pobreza cero, el fin de las guerras en el mundo, educación universal, salud universal. Son todos objetivos muy loables que uno dice, ¿cómo me voy a oponer a esto? Esto es fantástico. El problema no es oponerse o no oponerse, el problema es la ejecución. ¿Qué te demanda además? ¿Cuáles son los medios para conseguir esos supuestos objetivos? Yo tengo la convicción de que estos objetivos y estas metas están diseñadas para fracasar. Ellos ponen objetivos elevadísimos, maximalistas y reales para que las naciones fracasen y cada cierta cantidad de años Naciones Unidas culpabilice a las naciones y diga, ustedes son los malos de la película, nosotros la ONU somos los buenos porque nosotros queríamos hambre cero, por lo tanto concédanos más poder y más recursos. Eso acaban de hacer el mes pasado. En septiembre se reunió la ONU y dijeron, miren, ¿saben qué? La Agenda 2030 no se va a cumplir tampoco. De hecho, estamos en casi todos los objetivos peor de lo que estábamos en el año 2015. Por ejemplo, hambre cero. Hoy hay más hambre que en el 2015. Por ejemplo, cero guerras. Hoy hay más guerras que en el 2015. O por ejemplo, educación universal. Bueno, hoy la educación está peor que en el 2015 después del efecto de la... Entonces, ¿qué ha dicho Naciones Unidas? No se preocupen, todo esto no se va a cumplir para el 2030, pero ahora vamos a estirar los plazos hasta el 2045 y vamos a agregar más objetivos, más metas y ustedes denos más poder. La Agenda 2030, entonces, es una agenda globalista que sale de Naciones Unidas para someter política económica y culturalmente a las naciones del mundo. Una de las cosas que a mí me llama muchísimo la atención, Agustín, precisamente de todo de este tipo de agendas y hablando, por ejemplo, de las cosas que más nos impactan, el control de la natalidad, que nos lo venden ahora como algo sumamente importante, que supuestamente los seres humanos estamos haciendo tanto daño al planeta que ya no debemos de tener hijos y todo este tipo de cosas. Y por debajo se impulsan agendas como, por ejemplo, el aborto y que se vende como derechos reproductivos de la mujer. Ahora mismo en Estados Unidos hay elecciones. Este es uno de los temas más fuertes que utiliza la izquierda en los Estados Unidos y no solamente en Estados Unidos, sino en el resto de América Latina. ¿Qué ves tú que hay detrás de esto? ¿Por qué nos lo presentan de esa manera tan bonita? ¿Y por qué está empujando estos organismos y la izquierda tan fuertemente el aborto y el control de la natalidad? Lo primero que hay que decir es que efectivamente Naciones Unidas viene empujando control natal desde por lo menos 1974. Es decir, esto para mucha gente suena a teoría de la conspiración, pero porque la gente ignora estos temas. Porque además hemos sido adoctrinados en el colegio, en la universidad, en los medios a creer que Naciones Unidas es un grupo de filántropos, son las mejores personas que pueda haber en la Tierra y que están custodiando el interés público de algo llamado la humanidad. Sáquense un minuto de la cabeza de eso y vamos a los datos. En el año 1965, Lyndon Johnson, presidente demócrata de los Estados Unidos por entonces, en Naciones Unidas en el vigésimo aniversario tomó el micrófono y dijo lo siguiente de manera textual. Actuemos bajo el hecho de que menos de 5 dólares invertidos en control de la población equivalen a más de 100 dólares invertidos en desarrollo económico. ¿Qué significa esto? Miren, es mucho más barato evitar que los pobres se reproduzcan a sacarlos luego de nacidos de la pobreza. Naciones Unidas desde entonces se pone al frente con un organismo particular que se crea hacia fines de la década del 60 llamado Fondo de Población de Naciones Unidas. Si mal no recuerdo, en el año 68 se crea el Fondo de Población. Ya en el 74 van a ser la primera conferencia de población y desarrollo donde van a decirle al mundo necesitamos disminuir natalidad cuanto antes. Pero para el 74, esto se celebra en Bucarest, los pueblos del tercer mundo, como se llamaba por entonces, se levantan contra esas políticas y dicen esto no tiene nada que ver con nuestra cultura, con nuestras tradiciones, con nuestra fe, con nuestros objetivos nacionales. Nosotros, por ejemplo, en Argentina somos un país enorme, enorme y con muy poquita gente porque tenemos que estar reduciendo la natalidad de nuestras mujeres. Es una locura. Entonces, fracasa la ONU en ese momento. Pero en el año 94 vuelve a la carga desde el Cairo. En el Cairo se celebra otra conferencia más de desarrollo y población donde ahí se le solicita al mundo cuanto antes legalizar, entre otras cosas, el aborto. El aborto, ¿bien? Ellos así le llaman interrupción del embarazo. Entonces, Agenda 2030, vamos así, digamos, avanzando en el tiempo. Agenda 2030 tiene todo un objetivo, que es el número 5, que es sobre asuntos de género. La meta 6 del objetivo 5 dice que los países deben cumplir cuanto antes. Todos los compromisos asumidos en el Cairo, entre los cuales está la agenda del aborto, y además los objetivos de Beijing. Beijing fue en 1995, fue la cuarta conferencia internacional de la mujer, donde por primera vez aparece en Naciones Unidas una nueva categoría que era la de género. La gente en el 95 no sabía qué era eso de género. Género lo usábamos para las palabras, o sea, en lengua. En lengua usábamos eso. Claro, en gramática. En gramática usábamos el género. Pero por entonces empieza a aparecer la palabra género como un asunto de sexualidad. Y Naciones Unidas en el año 95 pide que todas las naciones del mundo transversalicen un enfoque de género que afecte su aparato administrativo, judicial, de seguridad, de salud, de educación, económico, que en la prensa se incorporen los enfoques de género, que en las escuelas. Entonces, cuando uno mira hoy Agenda 2030, está eso todo tan encriptado que vos solo vas a leer que las naciones cumplan lo del Cairo y lo de Beijing. Pero si vos no vas e investigas lo que pasó en Beijing y en el Cairo en los años 90, no vas a tener idea de qué va la Agenda 2030. Así es. Ahora, ellos están muy comprometidos con la idea de que hay que reducir la natalidad y es que para ellos hay mucha gente en el mundo. Y por eso lo promueven de esta manera tan bonita, que además nos lo promueven como derechos reproductivos de la mujer, cuidado de salud de la mujer, a mí me molesta que se resuma, por ejemplo, en las campañas políticas, el decir que defiende un partido u otro a la mujer simple y sencillamente por el acceso al aborto, como si eso definiese lo que somos las mujeres o como si el aborto realmente fuera algo que le atañe a todas las mujeres o que todas las mujeres estuviesen interesadas en eso. Pero por la otra parte, y tocando este tema de género que tú mencionas, me extraña mucho cómo se vende esta idea de que el aborto es un derecho de la mujer, pero por el otro lado ahora se promueve una agenda de género en donde se permite a hombres que se identifican como mujer, borrar a la mujer en las competencias deportivas, borrar a la mujer en los certámenes de belleza, borrar las oportunidades que las mujeres tenemos. Entonces es un discurso contradictorio, Agustín, ¿cómo lo ves? Mira, a mí me hace acordar a un clásico de la literatura que es en 1984 de Orwell. En Orwell había algo llamado la neolengua y el doble pensar. Eran estrategias del poder para contradecir las palabras y contradecir la lógica. Vamos a ver, vos recién mencionaste. El derecho a los derechos reproductivos. Perdón, el aborto no es reproductivo, es antireproductivo. El derecho a interrumpir el embarazo. Perdón, en un aborto no se interrumpe el embarazo, se mata a un ser humano en gestación, porque la interrupción supone la apertura a una reanudación. Si yo aquí digo, perdón, tengo que ir al baño, interrumpo esta entrevista, ustedes saben que yo vuelvo. Pero si yo digo, perdón, tengo que ir al baño, termino esta entrevista, ustedes saben que yo me estoy sintiendo muy mal y que no voy a volver. La interrupción siempre deja abierta la puerta a una reanudación. Después de un aborto no hay reanudación del embarazo, porque después de la muerte no hay reanudación de la vida. Así de simple. O, por ejemplo, vamos a ver, dicen, la mujer tiene derecho a decidir si va a ser o no va a ser madre. Bueno, en realidad eso se decide antes de que el ser humano esté siendo gestado. Una mujer embarazada no tiene el derecho a decidir si va a ser o no va a ser madre. En todo caso, cuando dicen que tiene derecho al aborto, lo que tiene es el derecho de decidir si va a ser madre de un niño vivo o de un niño muerto. Pero ese niño ya existe, ya no está bajo la potestad de la mujer decidir si va a ser madre. Ya es madre. Qué fuerte, Agustín, qué fuerte. Pero tienes razón en la manera en la que lo estás diciendo. Y te digo una cosa más sobre lo de género. Lo de género, ¿qué dicen? Tenemos derecho a la identidad de género. Ahora, si yo te pregunto, o vamos a hacerlo al revés. Si vos me preguntaras a mí, ¿quién sos? Me estás preguntando por mi identidad. Y yo, seguramente vos y la gente que nos escucha, respondería algo más o menos así. Yo me llamo Agustín Laje, tengo 35 años, soy argentino, soy licenciado en ciencia política. Vamos a poner así. Vos fíjate que la mayoría de las características que responden a mi identidad, yo no las elegí. Yo no elegí mi nombre, yo no elegí mi apellido, lo cual significa yo no elegí ni a mi mamá ni a mi papá. Yo tampoco elegí a mis hermanos. Yo no elegí mi edad, es decir, yo no elegí nacer en este caso en 1989. Yo no elegí dónde nacer, yo no elegí nacer en Argentina. Yo no elegí hablar el español. Ahora, yo lo único que elegí de todo lo que recién te dije fue que estudiar. Exacto. Ahora, cuando ellos dicen la identidad de género es una autopercepción, en realidad la identidad es aquello que permanece en el tiempo. Yo no tengo por identidad un traje azul. ¿Por qué? Porque podría haber sido negro o podría haber sido gris. El color del traje no determina mi identidad. Lo que determina mi identidad es aquello que permanece en el tiempo y me acompaña a lo largo de la vida, estabiliza mi yo. Cuando esta gente dice hay derecho a la identidad de género, están haciendo una contradicción en los términos, porque el género se podría elegir, pero la identidad necesita algo realmente estable. Entonces, todo nuestro lenguaje hoy está dado vuelta. Así es. Todo el lenguaje está respondiendo exactamente a su contrario. Y en este específico, Agustín, que además vemos también que hay una agenda que lo impulsa demasiado a nivel global, hay muchas contradicciones y una de ellas es precisamente eso, ¿no? El respetar la autopercepción, el empujar ahora estos tratamientos de transición de género en niños. Y por una parte yo he escuchado mucho, o sea, ¿cómo si el sexo de una persona no define la identidad de género? Entonces, ¿por qué una persona que se identifica con el género opuesto necesita cambiarse los genitales o hacerse mutilaciones? Y esto no es definido por el sexo biológico de nacimiento, ¿no? Esa es una de las primeras contradicciones. Si el sexo biológico no lo determina, entonces, ¿por qué te lo tienes que cambiar cuando te autopercibes del género opuesto? Porque hay mucha plata atrás. Exactamente, exactamente. Yo estaba leyendo varios artículos y esta industria es una industria de miles de millones de dólares, porque las personas que se someten a este tipo de tratamientos van a ser clientes por el resto de su vida de las farmacéuticas para recibir los bloqueadores hormonales, que además tienen consecuencias que ni siquiera se alcanzan todavía a determinar por lo muy nuevos que son estos procedimientos. Y nuevo me refiero a décadas. Ya hay unos que existen de décadas. Se ha comprobado que pueden causar osteoporosis y otro tipo de cosas. Y aún así, en lugares como en los Estados Unidos, algunos estados como en Minnesota, se han llamado santuarios de estas operaciones, además te la venden como de reafirmación de género. No estás reafirmando nada. Le estás cambiando el género a una persona, pero la palabra la usan como reafirmación de género. Todo es una neolengua. Todo es una neolengua. Es decir, reafirmar tu género es mutilar tu cuerpo. Increíble. Ahora, terapia de transformación es si un psicólogo dice, mira, sabes qué, tu cuerpo no tiene ninguna falla, tienes un cuerpo excelente, tu cuerpo está sano, tu problema está en la autopercepción. Disforia de género, que anteriormente esto se diagnosticaba hace unas décadas como disforia de género y ahora no. Mira, vamos a datos que realmente impactan. En este país, en marzo de este año, una agencia de encuestas muy importante que se llama Galup, una de las más importantes del mundo, ha hecho una encuesta muy interesante porque querían medir la cantidad relativa de LGBT según cada estrato generacional. Según la edad de las personas, pertenecemos a una u otra generación. Yo, por ejemplo, todavía soy millennial, generación X, pero la gente de más edad en nuestra sociedad, la gente mayor, está dentro de una generación que se llama baby boomers. Los baby boomers, por ejemplo, según la encuesta Galup en Estados Unidos, de marzo de este año, 2024, el 3% de esa generación se define LGBT. De mi generación, la X, el 9% se define LGBT. Ahora, de la generación Z, que es la generación adolescente en este momento, el 22,3% se define LGBT. ¿Qué significa esto? Y vamos conectando con otras cosas que hablamos antes. Significa que prácticamente un cuarto de los Estados Unidos, al corto plazo, no se va a reproducir. Así es. No solo por abortos, no solo por abortos, sino porque el tipo de identidad o de orientación sexual, que las venden además como identidades diversas y les llaman a constituir familias diversas, son todo menos diversidad. Ahí tenés otra neolengua. ¿Por qué? Porque en realidad la diversidad real, la diversidad real es la que da vida. Hombre y mujer somos diversos y por eso estamos abiertos a la vida. Por eso el contacto sexual, hombre y mujer, genera potencialmente, genera vida. Ahora, toda esta comunidad LGBT, vos le podés poner la cantidad de letras que vos quieras a esa sigla, que cada vez se hace más larga, pero todos tienen algo en común, que es que el tipo de orientación o identidad sexual escogida no es reproductiva. ¿Por qué? Porque se trata de un contacto entre lo mismo, no entre lo diverso. ¿Dirías tú entonces que el impulsar la agenda LGBTQ detrás puede tener la intención de control de la natalidad también? Sin lugar a dudas. Es que ya lo estamos viendo. Un cuarto de las nuevas generaciones de este país dice tener una orientación o una identidad de género que no es reproductiva. Es decir, esto ya no es una especulación. Si vos esto me lo consultabas, por ejemplo, el año 2016 yo publiqué un libro sobre esto, y todavía era una especulación porque no teníamos datos. Pero hoy ya no es una especulación. Estamos hablando de un mundo que va a tasas de natalidad negativas en Occidente. Es un Occidente que se está destruyendo a sí mismo, mientras sus enemigos sí se reproducen. Y se fortalecen. Y se fortalecen. Esto tiene alcance geopolítico inmenso. Así es. Y de ese alcance quiero hablar, pero tenemos que hacer una pausa rápidamente, Agustín. Esto está buenísimo. No se muevan de ahí. Ustedes están en este programa, Karina Yapor, First Talks, así como la que están escuchando, de Agustín Laje. Al regreso vamos a hablar más de ello. Pero antes queremos recordarle que todos nuestros podcasts ya están disponibles a través de su plataforma de podcast favorita. Vaya, ponga la palabra voz. Ponga, en este caso, la palabra Karina Yapor, First Talks, y encontrará todo nuestro contenido. Bueno, seguimos en Karina Yapor, First Talks, platicando con nuestro invitado especial, Agustín Laje. Y nos quedamos antes de irnos a la pausa, Agustín, en esta pregunta tan importante. ¿El por qué esta agenda LGBTQ se está impulsando tanto hacia los niños y el alcance geopolítico que esto está teniendo? Mira, para la geopolítica es importante los recursos, el territorio, pero también la población. La variable población, cuánta gente vive en una nación es importantísimo. Y la realidad es que las naciones de Occidente se están desplomando, están decreciendo en este momento. Por ejemplo, yo vivo la mitad del año en España. En España la tasa de natalidad siempre ronda entre 1,1 y 1,2 hijos por mujer. Vos necesitas el doble, por lo menos, para recambiar a las generaciones en España. Mientras tanto tenés, por ejemplo, el último año en España se provocaron 103.000 abortos y nacieron apenas 400.000 españoles. Solo con aborto entonces redujiste más del 20% los nacimientos en España. Si a eso le agregás la explosión LGBT, que insisto, no es diversidad, es mismidad, por eso no reproduce, pues entonces tenés una sociedad que se está autodestruyendo. Hoy que estamos grabando esto, 29 de octubre, salió una noticia en Inglaterra muy importante. Hoy la vi hace un rato antes de venir aquí. Que es la tasa de natalidad en Inglaterra está en su mínimo histórico. Está en 1,4. Y en este país, Inglaterra, la tasa de natalidad está también cayendo a toda velocidad. Hoy se encuentra en 1,6. Insisto, necesitas por lo menos 2,1, 2,2, 2,3 para cambiar a las generaciones. ¿Qué significa si tu sociedad no se reproduce? Que vas a necesitar traer gente de otros lugares. ¿Cuál es el impacto sobre la nación que la desgarra? Así es. Simple y sencillamente lo que acabas de decir. Me recuerda las palabras de Bill Clinton hace dos semanas haciendo campaña para Kamala Harris aquí en los Estados Unidos, en donde él estaba diciendo que, justificando la inmigración ilegal e irregular que tanto está aquejando a Estados Unidos, y él estaba diciendo que no era tan malo porque había poca natalidad y los estadounidenses no estaban teniendo hijos. Señor, más bien los están abortando. No es que no estén, que bueno, no es que no haya embarazos o la capacidad de que los estadounidenses tengan hijos. Es que en realidad las cifras de aborto en los Estados Unidos son estratosféricas y están impulsadas precisamente por la izquierda, pero al mismo tiempo la izquierda quiere importar a personas de otros países. Por eso, bajo esta administración ha habido fronteras abiertas y no un control precisamente de la inmigración. ¿Qué impacto? Y saltando un poco a este tema, específicamente aquí en los Estados Unidos, Agustín, el wokeismo o la agenda woke es algo que está muy, muy fuerte. Si hablas de ello, te dicen que eres homofóbico, transfóbico, que hay diversos estados, tienen diversas perspectivas. Por ejemplo, el estado de Texas, el gobernador prohibió los tratamientos de cambio de género en menores de edad. Dijo aquí no se van a mutilar a menores de edad, se va a investigar a los padres que sometan a sus hijos a esas aberraciones y a los médicos. En otros casos, como en el estado de Minnesota, estado del actual candidato a la vicepresidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata, Tim Wals, él declaró Minnesota un estado santuario para los tratamientos y cambios de transición de género en menores de edad. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué es el wokeismo y cómo de alguna manera amenaza nuestra civilización o nuestra identidad nacional? Mira, a ver, a los niños en Estados Unidos no solo se los está abortando, sino que cuando nacen se está buscando la manera de castrarlos. Bien, toda esta farsa de las banderitas multicolor y demás son castración de niños. Vamos a ponerlo tal como es. Hace algunos años la revista National Geographic sacaba un título en su tapa que era la revolución del género y nos ponían a un pobre niñito de 8 años de edad con el pelo rosa, largo, vestido de mujer y decían que eso era maravilloso. Hoy ese pobre niño está tratando de que alguien le preste un micrófono para decir que su vida es un infierno y que cometió el error de su vida. Pero los medios de comunicación, ahí ya National Geographic no aparece. Ahí ya no hay una nueva tapa para ese niño. Mientras le era funcional aparecía la tapa del niño trans. Mira, este país ha enloquecido. En este país uno puede ir a votar en muchos lugares sin llevar su ID. Así es. Pero para comprar una lata de cerveza, a mí el otro día, o sea, con mi aspecto, digo que no me parezco de 15 años, con mi aspecto me pedían el ID y yo no lo tenía y no lo tenía y no me querían vender un vaso de cerveza. Y yo pensaba, pero hay gente que está hoy haciendo fila para votar y que no tiene el ID y que va a entrar igualmente. De la misma manera, de la misma manera en este país, un niño no puede hacerse un tatuaje, pero sí puede cortarse los genitales. O puede hacerse un aborto sin notificar a los padres. O puede hacerse un aborto sin notificar a los padres. ¿Qué es el wokeismo? El wokeismo es una enfermedad psicopolítica. El wokeismo es el desquicio, es el desquicio de la dialéctica opresor-oprimido. No se asusten con estas palabras que son raras, lo vamos a bajar. ¿Qué es la dialéctica opresor-oprimido? Es un molde, es un molde del discurso bajo el cual yo puedo distribuir a la sociedad en dos grandes grupos. Por un lado están los opresores, por otro lado están los oprimidos. El wokeismo distribuye a la gente en función de todas sus características, tanto personales como sociales, en ese molde opresor-oprimido. Vamos a hacer un ejercicio muy rápido. Sexo, por ejemplo. Las personas tenemos un sexo. Vos, por ejemplo, que sos mujer, serías opresora y yo que soy hombre sería el... Perdón, vos serías la oprimida y yo sería el opresor porque soy hombre. Ese sistema de opresión, según el wokeismo, se llama patriarcado. Orientación sexual. El heterosexual es el opresor, el homosexual es el oprimido y el sistema de opresión se llama heteronormatividad. Identidad de género. Los cisgéneros, o sea, los que nos reconocemos con nuestro cuerpo real, somos opresores. Los transgéneros son oprimidos y el sistema de opresión se llama cisnormatividad. El color de la piel. Los blancos son los opresores, los afros son los oprimidos y el sistema de opresión se llama racismo. El asunto étnico, los que tienen ascendencia indígena son los oprimidos, los que tienen ascendencia europea son los opresores y el sistema se llama neocolonialismo. Bueno, y en la economía igual, los ricos son los opresores y los pobres son los oprimidos. Y el sistema de opresión se llama neoliberalismo o capitalismo salvaje. Luego, por ejemplo, el asunto incluso del peso, los que están excedidos de peso son los oprimidos de los que tienen un peso normal o los que son flacos, que son los opresores y el sistema de opresión se llama gordofobia. En este país ya hay en universidades algo que llaman fat studies, los estudios de la gordura donde promueven esa narrativa. O vamos incluso más allá, las personas según su cordura mental, los que no tenemos problemas psiquiátricos seríamos opresores, los que tienen algún problema psiquiátrico serían oprimidos y el sistema de opresión se llama capacitismo mental o capacitismo psiquiátrico. Y vamos un paso más allá todavía, un paso más allá. La especie, la especie humana como tal es opresora del reino animal o de la pachamama o de la madre tierra, que es la oprimida y el sistema de opresión se llama especismo. Fíjate que incluso podemos expandir esto mucho más, el asunto de los inmigrantes ilegales, tu estatus jurídico, si estás ilegal en un país o es el oprimido, si estás legal en un país o es el opresor y el sistema de opresión se llama xenofobia. Y así en general encontramos, ¿qué cosa? Una multiplicación de los conflictos políticos que ya no se dan entre el ciudadano y su estado, al cual tiene que controlar a los políticos, sino que el conflicto político se sumerge en lo más íntimo de la sociedad civil. El conflicto político ataca a la familia por dentro, a la universidad, a la escuela, a la empresa, al club, al vecindario, a las relaciones de todos los días, porque es que en todos lados hay hombres, mujeres, hay homosexuales, heterosexuales, hay gente de color, hay gente blanca y así en general. Entonces, el conflicto político, el huoquismo que hace, genera una multiplicación de las contradicciones en el seno de una nación y la hace implosionar. Estados Unidos está implosionando por huoquismo. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Cuando veo y analizo lo que ha sucedido en los Estados Unidos en los últimos años, a mí me parece una implosión. ¿Por qué? Porque la degeneración que está sufriendo Estados Unidos en este momento, que solía ser un país tan grande, un ejemplo de orden, de ley y orden para el resto del mundo, ahora ha decaído y no lo es más. Y veo eso y ha sido por decisiones que se han tomado al interior, por los últimos gobernantes que este país ha tenido, en donde se ha debilitado, por ejemplo, el ejército estadounidense, pero se ha fortalecido ejércitos de países enemigos, se ha fortalecido a un Irán, por ejemplo, cuando se le levantaron sanciones y se le permitió desarrollar más energía nuclear, donde se le permitió enriquecerse hace un año nada menos y para poder seguir financiando a grupos terroristas, por ejemplo, como Hezbollah, como Hamas. Y a la vez tienes esta retórica o este adoctrinamiento de los estudiantes en las mejores universidades, supuestamente del mundo y de los Estados Unidos, adoctrinándolos en contra de su propia nación, en contra de su propio país. ¿Cómo ves esto, Agustín? Porque es un tema importante. Las muestras de antisemitismo que se han dado no solamente alrededor del mundo, pero aquí mismo en los Estados Unidos, que se supone que es el aliado número uno de Israel, e Israel es el aliado número uno de los Estados Unidos en el Medio Oriente. Mira, esto tiene implicancias, otra vez, geopolíticas inmensas. Este virus psicopolítico que es el huauquismo genera las más altas expectativas de los enemigos de Estados Unidos. Cuando ellos miran Estados Unidos y ven que los hombres y las mujeres de Estados Unidos están en guerra por algo llamado patriarcado, cuando ven que según la orientación o la identidad sexual de una persona están en guerra con otro conciudadano, que según el color de la persona que vive en el país está en guerra con otro conciudadano, dicen, pues, ¿para qué queremos mandar un nuevo Bin Laden? ¿Que esta gente implosione? ¿Que esta gente vuele por los aires? ¿Hemos metido allí o por lo menos está germinando un virus atroz? Y además, acá hay una consecuencia en términos de clase social muy interesante, y es la siguiente. El huauquismo es una ideología de las clases acomodadas. El pueblo no cree en estas estupideces. El pueblo no le pasa por la cabeza, digamos así, que el día se le vaya pensando en su identidad de género. El asunto es más o menos el siguiente. Hasta hace algún tiempo, las clases altas podían distinguirse por materia, por cosas. Por ejemplo, alguien de clase alta con un reloj específico, con una ropa específica, con una tecnología específica. La realidad es que el sistema capitalista de libre mercado ha igualado los niveles de consumo en términos relativos, claro, pero hoy ya no es tan fácil distinguir cuánto tiene la gente en función de cómo se viste. Por ejemplo, fíjate, los nuevos multimillonarios se visten con unas camisetas, con unas t-shirts. Sí, exacto, exacto. Ya no es tan simple. ¿Qué hacen entonces las clases altas? Esto es muy importante de entender. Las clases altas empiezan a buscar estrategias simbólicas para distinguirse de las clases bajas. Y ahí aparece la oferta woke. Mira, si vos sos woke, te vamos a reconocer como una persona que ha pasado por las grandes universidades de Estados Unidos. Si vos sos woke, vos vas a poder insertarte en un nivel de conversación utilizando palabras que el pueblo no conoce. Cisnormatividad, heteronormatividad, heteropatriarcado, etcétera. Y eso te va a distinguir. Entonces, en el campus, en los campus en Estados Unidos, los niños ricos están todos desesperados por condenarse a sí mismos porque eso les da un bagaje discursivo que les permite posicionarse como personas elevadas frente a la sociedad, generando un gran daño a los que menos tienen. Esto es una estrategia muy fácil para los que más tienen porque no les va a afectar en el futuro. Vamos a ver, por ejemplo, desfinanciamos a la policía. Es una consigna woke. Ahora, vamos a suponer que esa consigna se aplica. ¿A quién va a perjudicar? ¿Al niño rico del campus que luego vuelve a un barrio seguro con seguridad privada? A quien más perjudica es al pobre que vive en un barrio inseguro. O, por ejemplo, las familias diversas son lo mejor que hay. La familia monoparental es estupenda. Es estupenda si tenés un ingreso muy alto. Si no tenés un ingreso muy alto, vas a tener un gran problema si tu pareja no vive contigo y no mantienes una familia tradicional. O, por ejemplo, es excelente la diversidad y, por lo tanto, la identidad de género debe ser promovida. Muy bien, el trans en el campus académico es la sensación del momento. El trans en el barrio pobre es la prostituta del barrio. ¿Se entiende cómo es el punto? Estas son ideologías de lujo. Son ideologías para clases altas que las utilizan para distinguirse socialmente. No son las ideologías de los pobres, no son las ideologías del mundo trabajador, son las ideologías de gente acomodada que tiene mucho tiempo para buscar de qué manera se va a distinguir de los demás. Qué fuerte, la verdad, qué fuerte la manera en la que lo estás planteando. Y creo que tiene muchísima lógica y desafortunadamente, de alguna manera, afecta precisamente a los más vulnerables. Y hacen, se los venden de una manera que son los más vulnerables, los que apoyan este tipo de ideologías, sin saber que son ellos los más afectados. Agustín, estamos en un periodo electoral en Estados Unidos y me parece muy interesante tocar este tema contigo. Porque mencionabas al inicio de esta entrevista que precisamente Donald Trump había mencionado el globalismo hace años atrás. ¿Cuál es tu opinión de Donald Trump? Sabemos que obviamente se le ha satanizado, se le ha comparado con Hitler. Ha habido una retórica muy fuerte sobre él, a pesar de que ha tenido al menos dos intentos de asesinato. Y se sigue utilizando esta retórica. ¿Cuál es tu opinión de la visión que Donald Trump, ya tuvimos una presidencia con él, ya tuvimos presidencia con ambos candidatos, en realidad, ¿verdad? La candidata demócrata es actualmente la vicepresidenta de este gobierno. ¿Cómo lo ves tú? Mira, Trump es el horror de los globalistas. La visión de Trump es antiglobalista hasta la médula. Por eso yo inicié esta conversación diciéndote, yo conocí este término por Donald Trump. Y vi que empezó a regarse el término y dije, esto está indicando un cambio político. Está indicando una nueva forma de gobierno sobre los hombres llamada globalismo. Trump hoy es la gran pesadilla de gente como George Soros, globalista empedernido. Su hijo Alex Soros, que está codo con codo con Kamala Harris. Están financiando su campaña política. Están comprando medios de comunicación, por ejemplo, en la Florida. Acaban de comprar 300 estaciones de radio este año, adicionales a cientos más que compraron hace un par de años. Y son bien estratégicos porque compran estaciones que habitualmente eran conservadoras. Por ejemplo, la de los cubanos anticomunistas como Radio Mambí la compra Soros y le da una nueva identidad. Compran universidades también, compran departamentos dentro de universidades. En esto quiero hacer un paréntesis porque la gente piensa y se forma una opinión muy fuerte y ellos piensan que tienen libertad de pensamiento y no se dan cuenta que en realidad ese pensamiento lo formulan en base a lo que reciben. Y alguien más está controlando lo que reciben a través de los medios tradicionales de comunicación, a través de este movimiento de, por ejemplo, George Soros comprando masivamente este tipo de estaciones. Una cosa que me llamó mucho la atención es que la agencia, la FCC, reguladora de comunicaciones en Estados Unidos, aprobó generalmente este proceso de compra de medios de comunicación. Se tarda un año porque tienen que revisar que no represente un daño, que no se va a esparcir información que pueda causar un daño a la nación. En este caso, en el caso de George Soros y esta reciente compra, decidieron saltarse eso y aprobar la compra de 300 estaciones de radio que, como lo dices tú, de alguna manera pareciera que busca silenciar las voces conservadoras. Exactamente. Y luego hay también otros otros nombres. Ya habíamos mencionado en otro bloque, por ejemplo, a Bill Gates. Bueno, Bill Gates acaba de donar 50 millones para la campaña de Kamala Harris. Así es. Por ejemplo, tenés otros nombres, Bloomberg. Bloomberg acaba de anunciar que va a donar otros 50 millones más a lo que ya viene donando la campaña de Harris. Cuando vos haces lupa, vas a encontrar que la campaña de Harris es la más financiada de la historia de Estados Unidos. Pero ellos dicen que Trump está respaldado por las elites. Bueno, eso es una completa mentira. De hecho, casi el doble de mil millonarios que han donado para esta campaña lo han hecho para la campaña de Harris. Es decir, vamos a los datos. El resto son, digamos, palabras en el aire. Hay casi el doble de mil millonarios financiando la campaña de Harris en comparación con los que financian a la campaña de Trump. Tanto así que la campaña de Harris ya ha superado mil millones de dólares. Y cuando uno hace todavía una vista más amplia, vas a encontrar que solo Soros, en este tipo de agendas woke, progresistas, globalistas, ha venido poniendo en los últimos años 32 mil millones de dólares, según los reportes financieros de Open Society. Ni hablar un señor como Bill Gates o como Bloomberg, la fundación Rockefeller, la fundación Ford, que financiaron, por ejemplo, Black Lives Matter. Black Lives Matter, que hoy esa gente toda está llena de dinero, viven en mansiones gigantescas mientras reivindican al tirano Nicolás Maduro. Han hecho un enorme negocio. Digo, el socialismo es un gran negocio. Ahora, todos estos grupos que tú has mencionado, los medios tradicionales de comunicación señalan a Donald Trump como una amenaza a la democracia. ¿Quién es realmente la amenaza a la democracia? ¿Y cuál es el papel, Agustín? Y para irnos a una pausa, ¿cuál es el papel de Estados Unidos en contrarrestar la agenda globalista? ¿La vida de quién corre peligro hoy? ¿De Harris o de Trump? De Trump. Bueno, ya le han intentado tres veces. Una, de hecho, le rozó una oreja y estuvo a un milímetro de quitarle la vida. ¿Y en serio nos vamos a creer que el peligro para la democracia es Donald Trump? O sea, somos tan tontos para estar viendo cómo las balas le silban por el oído y nosotros terminamos creyendo que la amenaza para la democracia es un señor que simplemente es candidato, que ya ha sido presidente cuatro años antes. Nos dijeron que iba a traer la Tercera Guerra Mundial. Al revés, el mundo estuvo más pacífico. Quiero decir que nunca. A ver, Donald Trump puede decir a mí en el Partido Republicano, me eligió mi gente. Kamala Harris no puede decir lo mismo y es la demócrata. A Kamala Harris la eligieron a dedo las familias que controlan el Partido Demócrata. El Partido Demócrata, nos guste más o nos guste menos, había elegido un señor llamado Joe Biden que le hicieron un golpe de Estado interno. Lo que le hicieron a Biden fue un golpe de Estado interno comandado por la élite partidaria, la familia Clinton, la familia Obama, la familia Pelosi. Le hicieron además un golpe desde los medios de prensa, donde todos al mismo tiempo pasaron de la narrativa Biden es el mejor, Biden está acuerdo, Biden es una persona muy enérgica, a la narrativa Biden no está bien de la cabeza y hay que cambiarlo de un día para otro, de un minuto para otro. Y por supuesto los financiistas del partido que estaban mirando cómo estaban perdiendo su dinero. Entonces hubo un golpe de Estado interno en el Partido Demócrata y se eligió a dedo quién iba a suceder la candidatura de Joe Biden y esos son los demócratas. Y Trump, insisto, que ya lo vimos cuatro años en el poder, que además hizo un muy buen gobierno y que además fue elegido por su base partidaria, él es el peligro para la democracia. Así es. Los están tratando de tontos. Y que además advirtió de varias cosas como la construcción de lo que le llaman el oleoducto desde Rusia a Alemania, por ejemplo, que él trató de evitarlo en aquel momento, lo catalogaban de racista, de loco y finalmente vemos lo que ocurrió, ¿no? Y cómo. Y cuándo, cuándo, a ver, vamos a ver, una cosa más que es muy importante. Cerramos con esto y vamos a la pausa. 10 segundos nada más. Nos decían que Trump era Putin. Yo me pregunto, ¿cuándo ha estado más fortalecido Putin? ¿En la gestión Trump o en la gestión Biden? ¿Por qué Putin ha llamado a los rusos que viven en Estados Unidos a votar por Kamala Harris? ¿Cuándo ha tenido más poder Putin? Me pregunto. Muy buena pregunta. Con eso nos vamos a una breve pausa. Esto está buenísimo. No se vaya que además vamos a hablar de Latinoamérica también, que nos importa muchísimo. Seguimos platicando con Agustín Laje. Quédese. Seguimos conversando con Agustín Laje. Esta plática está sumamente interesante y un tema que no podemos dejar de mencionar. Obviamente, como latinoamericanos, es América Latina y la situación en la que se encuentra América Latina ahora mismo. Hemos visto que varios países de Latinoamérica se han decidido ir hacia la izquierda. Sin embargo, vemos en tu país precisamente esperanza, ¿no? Ahora con Javier Milei, un libertario que tiene unas ideas revolucionarias para tratar de rescatar a Argentina de la crisis en la que se había asumido en las últimas décadas. ¿Cómo lo ves tú, Agustín, en general? Mira, en general, justo cuando pensamos que el socialismo había abandonado para siempre el mundo después de la caída del muro de Berlín, después de la implosión de la Unión Soviética allá en diciembre del 91, en realidad solamente estaba cambiando de continente porque apareció en nuestra América Latina algo llamado socialismo del siglo XXI, apalancado por algo llamado Foro de Sao Pablo, que era una estructura internacional comandada por Fidel Castro y Lula da Silva. De ese foro, de ese foro de Sao Pablo, va a salir la primera ola del socialismo del siglo XXI, entre los años 90 y más o menos el año 2014. De ahí salen muchos presidentes. Hugo Chávez, Nicolás Maduro, el matrimonio Kirchner, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Lugo. En Paraguay, en fin, Ortega se sostiene también en Nicaragua con el foro, obviamente los Castro. Eso es lo que conocemos como la primera ola del socialismo del siglo XXI. A partir del año 2015, 2016, empieza a decaer por el puje que tienen tres países que nunca van a haber caído en el socialismo del siglo XXI. Esos tres países son Colombia, Chile, Perú. A partir del año 2019, hay una contraofensiva muy fuerte del foro de Sao Pablo, ahora apalancado también con otro grupo, llamado Grupo de Puebla, que viene desde México, después del triunfo del año 2018 de López Obrador. Eso tiene efectos tremebundos sobre Chile, Perú, Colombia. En el año 2023, el año pasado, si esta conversación la hubiésemos tenido hace un año, nosotros hoy estaríamos viendo el continente americano totalmente rojo socialista, no republicano, socialista. Y con excepciones muy escasas. Por ejemplo, veríamos que no ha caído en el socialismo desde el siglo XXI Paraguay, Uruguay, que ya está cayendo de nuevo, lamentablemente. Veríamos a Costa Rica, veríamos a El Salvador y quizás Guatemala. Eso solo no había caído para el año pasado en el socialismo del siglo XXI. Ahora, en noviembre del año pasado, apareció algo nuevo, que fue la victoria de Javier Milei en Argentina. Ahí ya la cosa empieza a cambiar porque Argentina es un país geopolíticamente potente, con un territorio muy importante, con una pujanza económica potencial enorme. Entonces, nosotros confiamos en que esto sea un punto de inflexión y que lo que ocurra en Estados Unidos el próximo 5 de noviembre sea otro punto de inflexión. ¿Para qué? Para hacer una contraofensiva al socialismo del siglo XXI que tenga tres patas. Una en el sur, la Argentina de Milei. Una en el centro, El Salvador de Bukele. Y una en el norte, los Estados Unidos de Trump. Si eso se da, si Trump gana las elecciones 5 de noviembre, yo creo que van a venir vientos muy fuertes de cambio. Y a los países que más va a llegar eso, o más rápidamente va a llegar, son los tres países que mencioné recién, que no son de izquierdas, pero por accidentes históricos cayeron en la izquierda. Chile, Colombia, Perú, que muy pronto también tendrán sus elecciones. Así es. En esto que estamos hablando, Agustín, hace unos meses atrás, en el verano, tuvo elecciones México. México decide continuar con el legado que deja López Obrador con Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es tu opinión de lo que está pasando hoy en México? México es el país más difícil, muy complicada la situación. Ahí no hay oposición política. Es, además, un retomar la vieja tradición de la dictadura perfecta. Es decir, lo que yo estoy viendo es una remake de lo que en algún momento fue el PRI. De hecho, la gente del PRI hoy está agazapada dentro de algo que hoy se llama Morena y que simplemente ha cambiado su simbología, ha cambiado sus personajes, sus discursos. Esta gente hoy controla casi que la totalidad del poder público. ¿Qué opinas de la reforma judicial, por ejemplo? Bueno, es otra vez. Es, digamos, la voluntad de un gobierno de hacerse de todos los resortes de poder del Estado. Ya no vamos a poder tener confianza en un poder llamado judicial porque sabemos que va a estar respondiendo a un poder llamado ejecutivo, que responde a su vez a un partido político llamado Morena. Entonces, la realidad es que la República en México ya no existe más. Hay repúblicas solo cuando los poderes están realmente divididos, están separados. Y lo que ha buscado esta gente es tomar control de todos esos poderes. México es el país que más me inquieta de la región porque no le veo salida al corto plazo. Además, los mandatos en México son muy largos. Seis años. Crear partidos políticos nuevos es prácticamente imposible. La ley electoral en México habilita hacer un partido político únicamente el año siguiente a la última elección. Con lo cual, si alguien quisiera hacer un partido político en México, solamente tendría el año 2025 para hacerlo. Y es muy difícil que uno recoja todos los requisitos necesarios para eso. México lo veo bien complicado, al revés de lo que estoy viendo en Colombia, en Perú, en Chile, donde los mandatarios del socialismo del siglo XXI han hecho las cosas tan mal que hoy su imagen pública es muy baja. Definitivamente, la verdad es que es una situación sumamente difícil, desalentadora, como tú lo mencionas. Agustín, una cosa que me preocupa también de América Latina es la influencia que ahora están adquiriendo gobiernos como China, como Irán, como Rusia. Han comenzado, bueno, China obviamente tiene sus tentáculos comerciales y de inteligencia, quizá también, no solamente en México, sino en varios países de Latinoamérica. ¿Cómo ves esto y qué representa para Latinoamérica y para Estados Unidos? Bueno, para Estados Unidos es un gran peligro porque somos el patio trasero, como alguna vez nos llamaron, de los Estados Unidos. Y tener en tu patio de atrás a China, Rusia, Irán, Irán metido en esos países es un peligro y es parte, a mi juicio, de una geoestrategia deficiente por parte de los Estados Unidos que no han mirado lo suficiente lo que pasaba en América Latina. Ellos se han despreocupado de nosotros en gran medida. Entonces, claro, si ellos han dejado ese terreno liberado, pues entonces el terreno está vacante. Alguien, digamos, una superpotencia. Nosotros, asumámoslo, no somos superpotencias. Ahora, hay superpotencias en el mundo que tienen intereses por recursos que están en nuestras tierras, por la gente que vive en nuestras tierras, por la influencia y por el espacio, por donde está ubicada América Latina. Así es. Entonces, que viene siendo cercano a Estados Unidos, llamémoslo como es, la verdad. ¿Por qué Cuba era tan importante para los soviéticos? ¿Por dónde está ubicado? Claro, ¿por qué China quiere establecer sus empresas en México? Porque obviamente la cercanía con Estados Unidos, evadir aranceles, por ejemplo, y traer sus mercancías hacia acá, y además tener también actividad de inteligencia y todas estas cosas. Efectivamente, o por ejemplo, en Argentina la China colocó una base militar hace ya varios años, durante gobiernos kirchneristas, y es una base donde los argentinos no tenemos acceso. Eso se considera prácticamente territorio chino dentro de la Argentina. Esto significa, digamos, una posibilidad de mandar satélites, de controlar espacialmente ciertas cosas. Entonces, sí, Estados Unidos tendría, a mi juicio, que rever, digamos, qué va a ser con esta influencia que hay. Y de eso te quiero preguntar también, tenemos ahorita dos guerras en el mundo. Sabemos que todo va a depender de lo que pase el próximo 5 de noviembre a las elecciones aquí en Estados Unidos. ¿Cómo ves tú el panorama? ¿Estaríamos realmente, no sé, en la víspera de un tercer conflicto a nivel global y mundial? ¿Se puede esto controlar o no? ¿Y quién crees que lo podría controlar? Bueno, vamos a ver, un conflicto global en este momento con la tecnología que hay sería una cosa apocalíptica. Imaginate, por ejemplo, qué hubiese sido de los nazis si ellos hubiesen tenido bombas nucleares, si hubiesen tenido robots, si hubieran tenido inteligencia artificial, si hubieran tenido Big Data, si hubieran tenido cámaras inteligentes. ¿Qué hubiese sido de los nazis? ¿Qué nivel de destrucción? Mira que para nosotros el nacionalsocialismo representa la destrucción máxima que puede tener un pueblo sobre otros. Eso por lo menos es lo que se considera. Bueno, estamos hablando de algo del año 1933 al año 1945. O sea, estamos hablando de algo que ya tiene 90 años a cuestas. La tecnología actual y donde tenés 7, 8 naciones en el mundo con tecnología nuclear. ¿Cómo pinta un conflicto? Un conflicto de gobiernos que no habíamos pensado, como por ejemplo Norcorea que acaba de mandar soldados a entrenarse en Rusia, por ejemplo, y que tiene, sabemos que Kim Jong-un ha hecho pruebas de misiles balísticos sin importarle las sanciones y las directrices de la ONU y de ningún otro país. Efectivamente. Y vos lo que te consultabas recién era cómo se puede detener esto. Bueno, un Estados Unidos en decadencia difícilmente lo puede detener. Y más aún, un Estados Unidos que en muchos sectores le convienen las guerras porque de ahí facturan. Es verdad, acá hay un complejo militar industrial, un Deep State, que necesita de estos conflictos bélicos. Y no es casualidad que el Partido Demócrata, siempre cuando ellos gobiernan, los conflictos bélicos se multiplican. Vamos, no seamos tontos, no seamos tontos. Ucrania es un negocio. Ucrania es un negocio. Entonces, Donald Trump, quien no tuvo guerras, quien no inició guerras durante cuatro años, a mí me parece que en términos de realpolitik, en términos de lo que uno puede escoger hoy en Estados Unidos, o Trump o Harris, Donald Trump es un hombre fuerte, respetado por las naciones más complicadas. Es decir, Donald Trump desarmó a potencias nucleares en su momento y es quien podría, yo creo, llevar adelante un Estados Unidos que haga de un árbitro concluyente. Esto se termina acá. Bien, entonces, también lo que estamos votando, o lo que ustedes estarán votando el 5 de noviembre, es los conflictos en otras partes del mundo. Definitivamente, completamente de acuerdo, Agustín. Tenemos ese peso, los que podemos votar aquí en los Estados Unidos y tenemos que analizarlo muy bien. Antes de terminar, voy a darte algunos nombres y quiero que me describas lo primero que se te viene a la mente con una frase cortita de cada uno de estos nombres, ¿vale? Comenzamos con Donald Trump. Esperanza. Kamala Harris. Globalismo. George Soros. Mesiánico. Elon Musk. Libertad de expresión. Claudia Sheinbaum. Tiranía encubierta. Javier Milei. Libertad. Nicolás Maduro. Asesino. Gustavo Petro. Terrorista. Lula da Silva. Corrupto. Bill Gates. Peligro para la humanidad. Jeff Bezos. Otro mesiánico, otro falso mesías. Agustín Laje, qué gustazo haberte tenido en este primer programa. Gracias, gracias de verdad. Lo he disfrutado muchísimo. Espero que se repite esta visita porque nos brindas luz sobre muchas cosas en las que necesitamos como humanidad poner atención. Necesitamos como latinos de verdad, hispanoparlantes, poner atención en todos estos temas. Y sé que también lo haces muy bien. Lo recordamos a través de tu libro, Globalismo. Gracias de verdad. La gente me imagino que lo puede comprar por cualquier plataforma, bibliotecas. Lo puede encontrar en Amazon, lo puede encontrar en Buscalibre, que llega a muchos países también. Y en las principales librerías locales. Es decir, ya la gente tiene tantas opciones para comprar un libro que solamente hay que tomar la decisión. Comprarlo y no tenerlo ahí como adorno. Léanlo, difúndanlo, coméntenlo en familia, con amigos. Es decir, es una investigación importante que la gente merece saber muchas cosas que están acá. Y yo te agradezco muchísimo. Ha sido para mí un honor inaugurar este podcast. Le pedimos además a la gente, esto se lo pido yo, que difundan estos materiales. Si les gustan estos materiales, ayuden a difundirlos. Y bueno, y todo el éxito del mundo para lo que viene. Gracias, muchísimas gracias, Agustín. El honor es mío haberte tenido como primer invitado de este programa. Que Dios te siga usando donde quiera que vayas. Y espero tener muchos más encuentros contigo para que ayudemos a nuestra gente a reflexionar sobre las cosas que nos impactan a todos. Así será. Bendiciones. Igual, gracias.